Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de turismo porque durante el último puente festivo aquí en el departamento del Quindío hubo muchísimos problemas, hubo un trancón tremendísimo por lo que se llamó la carrera del fondo de Nairon. Hubo mucha gente que iba para Salento, que iba para Cocora, que iba para Finlandia, que iba para los parques y no pudieron llegar. Además, en el pasado temporada de la Semana Santa y en esta que está transcurriendo entre junio y julio, hay mucho problema para la gente llegar a sitios como Cocora, como Salento, como Finlandia, etc. Estamos con una experta, la decana de la Facultad de Turismo de la Universidad Esternado de Colombia, la doctora Edna Rosso, para que hablemos un poquito del tema de la sostenibilidad turística. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo me le va? ¿Cómo han visto ustedes desde Bogotá este tema en el Quindío de la sostenibilidad turística? Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los, para toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes participando en esta reflexión sobre el futuro y el presente del turismo en el departamento del Quindío. Ustedes saben que yo llevo a ese departamento en mi corazón, así que nuevamente preocupado, Miguel, porque esta situación no es nueva. Esta situación lleva varios años. Nosotros desde el Esternado hemos podido participar en algunos debates y eventos. Recuerdo que hace algunos años se hizo un evento en Salento, que lo convocó la Cámara de Comercio del Quindío y era justamente sobre turismo, sí, pero no así. Tristemente, a través de las noticias nos seguimos enterando de la misma situación que se presenta en las altas temporadas, especialmente en el municipio de Salento, en donde la masificación y la llegada no programada, no planificada de los visitantes generan últimas una muy mala experiencia para todos los que quieren disfrutar de ese hermoso departamento. Esto que nos estás contando, Miguel, no es nuevo. El tema de la congestión, de que la gente no logra llegar, de que se toma tres horas para poder acceder al municipio, pues es una actividad recurrente. Se han hablado de varias opciones. Recuerdo que en ese momento se le planteó a la alcaldía de ese entonces un tema de ordenamiento de la actividad con construcción de parqueaderos en la parte de afuera del municipio. Se había hablado de una determinación de capacidad de carga, el número de llegadas. ¿Cómo lo puede hacer el destino? Hay destinos a nivel internacional que venden una preentrada simbólica al territorio previa a la llegada de los visitantes. Y cuando se logra el cupo máximo, no se vende más, digamos, un tiquete simbólico de visita. En el que si se lleguen al cupo, y además puede ser por horas, por horas de entrada, total de horas de salida, etcétera, organizar flujos de llegada y recorridos que ayuden a gestionar el tema de control de tráfico. Entonces, Miguel, son decisiones que van por reglamentación, por ordenamiento a nivel municipal y también, por supuesto, con el apoyo del departamento. Aquí hay un riesgo de tipo ambiental, es decir, de tipo ecológico, pero también hay un riesgo de que el destino deje de ser lo que es. Sí. Miguel, yo conocí Salento cuando trabajé con la Federación Nacional de Cafeteros diseñando el programa, que en ese momento se llamó Estancia del Café. Te estoy hablando de Historia Patria, eso fue en el año 1995, y yo trabajé durante tres años con el equipo también de la Federación, teníamos una representante departamental en cada uno de los sitios que hacían parte del programa, y parte de lo que empezamos a trabajar, en ese momento Salento era una joya de la corona, bellísimo, que he visto yo a lo largo de los años, se está perdiendo algunos bienes de interés cultural, material, se están perdiendo algunas casas que eran tradicionales de la arquitectura de la colonización antioqueña, el tema de ocupación del espacio público que se volvió caótico, se ha tratado de ordenar en algunos momentos por parte de la alcaldía, y es una actividad muy importante, porque sí hay que generar empleo, pero esas actividades se pueden ordenar, se pueden reglamentar de manera mucho más estricta. Se volvió completamente comercial, digamos, el uso ha cambiado mucho de vivienda, de residencias, hacia uso comercial, y uno ya no encuentra a los salentinos, uno no encuentra a las personas del municipio, no sé si se dice salentino, no sé si utilicé bien. Así es, salentinos. Ok, y ese sabor que uno lo tenía cuando llegaba a la casa de alguno de las personas que habitaban allí, uno de verdad tenía, teníamos el contacto con la identidad de los, de la gente del pueblo, eso se ha perdido mucho porque se volvió muy comercial, no sé qué tanto, no sé si se han hecho estudios de qué tanto los comercios son de los, de las personas de salento, o si se vendieron las, los locales y quienes están gestionando y usufructuando en términos económicos el municipio son gente de afuera, que eso también genera un desbalance muy grande en términos de calidad de vida y bienestar para los locales. Y no hablemos, pues, del tema de impacto ambiental, el tema de la entrada al Valle del Cocora, que es además zona de amortiguación del Parque de los Nevados, se ha visto considerablemente afectada por esta llegada masificada de visitantes, que sé que se han tratado de hacer esfuerzos por ordenar, pero no se logra tomar una decisión integral y de ordenamiento estricto, y con medidas restrictivas reales para los visitantes. Que lleguen mejor 100 visitantes con alta calidad, con bienestar, con una experiencia también excelente y que generen mejores ingresos es mucho más beneficioso a que lleguen mil personas a la vez, que no generan satisfacción en la experiencia y que finalmente la calidad del servicio también se baja. Entonces creo, Miguel, que de verdad se tiene que tomar una decisión, un plan de choque real y de alto compromiso de las autoridades para lograr realmente que se reglamente y se le pongan límites al desarrollo desbordado y masificado del turismo en ese territorio. Finalmente, doctora Egna, ¿usted cree que soluciones como, por ejemplo, la instalación de un teleférico en la ruta del café, en la autopista del café, que la gente deje los carros ahí en un parqueadero en la autopista del café y vaya en teleférico hasta el casco urbano y también hasta Cocora? ¿Esa es una solución? Al Cocora no la veo viable, es decir, hay que evaluar definitivamente el impacto ambiental que traen este tipo de medidas, ahí se genera un tema de contaminación invisible frente a especies de fauna, aves que se ven afectadas considerablemente por este proceso. Entiendo, entiendo perfectamente que, claro, esa puede ser una buena opción en términos de, digamos, de la accesibilidad. Creo que hay que sopesar los riesgos que conlleva en términos ambientales una media de este tipo y que puede pronto estar prevaleciendo una lógica más de tipo económico frente al impacto ambiental que se puede generar en términos también de paisajísticos. Sí, creo que hay que sopesarlo muy bien. No sé si el tema y ahí en esto nos pueden ayudar muchísimo los ecólogos y los expertos en términos de cuál pueden ser los riesgos latentes de una u otra medida. Obviamente se requiere también de un equipo interdisciplinario en términos también de planificación urbana, rural, de cuáles son las posibilidades que da el POT, etcétera, para determinar los mejores escenarios en las que no solo prevalezca un discurso económico, sino también la dimensión ambiental y social de este tipo de medidas. Entonces, Miguel, no me atrevo a decirte de manera contundente esto o esto se debe hacer. Yo primero pues soy académica, no estoy a fondo metida en, digamos, en lo que ha pasado en, digamos, en términos de la posibilidad de este proyecto. Creo que me imagino que quienes lo están promoviendo están tomando con la debida responsabilidad y con los suficientes estudios técnicos las decisiones en relación con una salida de estas. Solo llamar la atención de que obviamente se deben considerar los posibles impactos ambientales de esta medida. Bueno, muchísimas gracias, doctora Edna. ¿Cuándo va a venir por el Quindío? Voy pronto. Voy parece que el 18 de julio a presentar los resultados del informe de UNESCO UNITWIN en Cultura, Turismo y Desarrollo con la visita que se hizo con 20 expertos y expertas internacionales de la red UNESCO UNITWIN, que es el brazo académico de UNESCO en los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Y estuvimos trabajando durante una semana completa recorriendo Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle con unos talleres participativos en los que estuvieron más de 200 personas del territorio. Nosotros fuimos básicamente los facilitadores y salieron unas recomendaciones absolutamente importantes para una gestión responsable del turismo sostenible en el paisaje cultural cafetero. Entonces tenemos previsto, junto con Cotelco Nacional, que fue con quienes organizamos el evento y con el buro del Quindío, con el apoyo, por supuesto, de FONTUR y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a presentar los resultados. Esperamos que sea el próximo 18 de julio. Muy bien, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias a ustedes por considerarnos para debatir sobre este importante tema para el Departamento del Quindío, que lo llevo en el corazón definitivamente. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en elquindiano.com en el análisis de un tema tan importante para nuestra región como es el turismo.